¿De dónde es la bamba? ¿De dónde es pues la bamba? Porque uno dice que la bamba es inglesa, sí como no Ay que la bamba es inglesa y están bien besos Si la bamba es muy nuestra, ay si la bamba es muy nuestra Este Veracruz se los juro por esta, por esta cruz Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' ti, pa' mí, allá arriba, allá arriba Y ese es un arreglo que hizo el señor Juan Gabriel Para decir que la bamba es muy nuestra Porque señores querían, querían, querían quitarle la autoría a México Y decir que era inglesa Imagínense si es más mexicana que el mole Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba y de Veracruz Se los juro por esta, se los juro por esta, por esta cruz Que nuestra bamba es de Veracruz Bamba de Veracruz, malinga Bamba de Veracruz, pondondo Bamba, bamba 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 Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Gracias.